Hola niños y niñas, es un enorme placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a la clase de matemáticas de primer grado. Continuaremos con la unidad 13, números hasta 99, la lección 3, cuento en grupo. Mi nombre es Donaldo Cárcamo, de la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Estudiaremos la clase 2, cuento en grupos. A continuación de la clase que estuvimos trabajando el día de ayer, nuestro objetivo es contar correctamente en grupos de 2, 5 y 10. Materiales que estaremos utilizando, siempre granos de frijol, subcuaderno, lápiz y borrador. Esta clase está en la página 126 del Cuerno de Trabajo y en la página 166, Guía del Docente. Vamos a hacer la revisión de la tarea. El día de ayer yo les asigné que tomaran un grupo de frijoles, lo colocará en un plato y los contaran en grupos de 10, de 5 y de 2. ¿Cómo contaron los frijoles? ¿Cuántos frijoles habían en total? Veamos. La primera pregunta, ¿cómo los contaron? Grupos de 10. ¿Cómo eran esos grupos? 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente depende de la cantidad de frijoles que ustedes hayan tomado. Grupos de 5, ¿cómo los contaron? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y ahí luego podemos seguir 40, 45, 50. Y en grupos de 2, ¿cómo los contaron? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Depende la cantidad de frijoles que ustedes hayan tomado. De esa manera ustedes tienen que tomar la decisión si formamos grupos de 2, grupos de 5 o grupos de 10. Entonces, ¿cuántos frijoles había en total? Bien difícil saber. Cada uno tomó cantidades diferentes. Lo importante es que los hayan contado formando grupos de 10, de 5 y de 2. Excelente, les felicito porque hicieron muy bien la tarea. En la clase de hoy vamos a resolver los ejercicios que están en la página 126 del cuerno de trabajo de primer grado. La primera actividad dice cómo están ordenadas las cucharas. Veamos, observemos ahí en el cuaderno, hay varias cucharas. ¿Cómo están ordenadas? Muy bien, están en grupos, ¿verdad? Entonces, tenemos un grupo, otro grupo, un tercer grupo y un cuarto grupo. Ahora, ¿cuántas cucharas hay en cada grupo? Vamos a contarlas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y aquí tenemos seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay diez cucharas en este grupo. En este otro, veamos, arriba hay cinco cucharas y abajo cinco cucharas. Entonces, hay diez cucharas también. Y aquí hay la misma cantidad, diez cucharas, diez cucharas. Entonces, la pregunta, ¿cómo están ordenadas las cucharas? Tenemos la respuesta. Muy bien, están ordenadas de diez en diez. Pero yo quiero saber cuántas cucharas hay. Entonces, vamos a contar la cantidad de cucharas que hay en cada grupo, ¿ok? Diez, veinte, más diez, treinta, cuarenta. Entonces, hay cuarenta cucharas. Ahora vamos a desarrollar la actividad número tres que dice, practico la forma de contar en grupos. Y aquí tenemos las siguientes imágenes. Esta actividad no la vamos a desarrollar así de manera presencial. Solo la voy a explicar para que ustedes en su casa, en pareja o individualmente puedan desarrollarla. La actividad consiste en que van a tomar cierta cantidad de frijoles, como lo dice la niña. La niña dice, agarremos ochenta frijoles sin contar. El niño dice, veamos quién se acerca a ochenta. Puede ser ochenta, puede ser setenta, puede ser noventa, puede ser sesenta, depende de la cantidad que ustedes decidan. El siguiente paso es tomar la decisión, como lo van a contar, para saber quién se acerca más a los ochenta frijoles. Esta niña dice, contemos de dos en dos. Puede ser de cinco en cinco o de diez en diez. La decisión la pueden tomar ustedes ahí en su casa. Entonces, el niño dice, averigüemos contando. Esta es una actividad que si no pueden hacerla en pareja, la pueden hacer ustedes de manera individual, tomando con sus manos cierta cantidad de frijoles y luego decir cuántos frijoles han tomado de manera sin contar y después comprobar si se han acercado a esa cantidad o se han pasado o quién llega primero a la cantidad que decidieron. Entonces, esto va a quedar como una tarea para que ustedes lo puedan resolver ahí en su casa después de esta clase. Para confirmar lo aprendido, contar en grupo, vamos a desarrollar el ejercicio número uno, que está ahí en el rombo de color rosado en su cuaderno de trabajo. Cuento y escribo el número en cada cuadro. Entonces, tenemos acá el numeral uno. Hay cierta cantidad de flores. Estas flores están organizadas en grupos, en ramos, y en cada ramo hay cinco flores. Miren, hay tres arriba y dos abajo son cinco. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco ramos. Pero este solo tiene dos flores. Entonces, para saber o para escribir la cantidad de flores en el cuadro tenemos que contar. Entonces, tenemos aquí cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, más dos. Entonces, es como que tengamos con los números. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, más dos. Entonces, tenemos veintisiete flores. Entonces, tenemos grupos de cinco. Entonces, ya podemos contar y escribir la cantidad formando los grupos. La actividad dos es parecida, solo que ahora ya no tenemos flores, sino que tenemos calcetines. Y estos calcetines están formados o están organizados de dos en dos. Aquí tenemos dos, aquí dos, 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 dos. Entonces, nuestro trabajo es escribir en el cuadrado cuántos calcetines hay. Entonces, para eso podemos contar dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, más uno. Entonces, hay trece calcetines. Y niños y niñas, si ustedes observan el cuadrado de trabajo en la página ciento veintiséis, la actividad número tres es saber cuántos huevos hay. Estos huevos están organizados en cartones, es decir, en grupos. Tenemos que escribir cuántos huevos hay. Entonces, primero tenemos que saber cuántos huevos hay en cada grupo. Entonces, aquí tenemos dos, más dos, cuatro, más dos, seis, más dos, ocho, más dos, diez. Entonces, en cada cartón hay diez huevos. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartones completos. Pero en este solo hay dos, cuatro, seis, siete huevos. Entonces, vamos a contar en grupo para saber cuántos huevos hay. Entonces, aquí tenemos diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, más siete. Entonces, vamos a escribir el número. Muy bien, sesenta y siete en el cuadro. Y de esta manera hemos resuelto los ejercicios que están en la página ciento veintiséis del cuaderno de trabajo. La tarea para mañana es llenar los espacios de blanco con los números que corresponden. Entonces, en el numeral uno tenemos lo siguiente. Dieciséis, luego espacio, doce, diez, luego espacio, seis, cuatro y luego espacio. Y el numeral dos dice ochenta, espacio, sesenta, cincuenta, espacio, treinta, espacio, diez. Entonces, su trabajo consiste en escribir el número que va en cada uno de estos espacios. Este tipo de ejercicio no lo hemos hecho, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y lo podrán hacer. Solo les voy a dar una idea. Tienen que fijarse cómo están organizados. De antemano les digo que el numeral uno está organizado formando grupos de dos o de dos en dos. Nada más que está en forma descendente. Lo mismo el numeral dos está de diez en diez en forma descendente. Entonces, suerte. Yo sé que ustedes lo podrán realizar sin ningún problema. Como ya hemos resuelto todos los ejercicios de la página 126, vamos a ver si hemos logrado el objetivo de nuestra clase. Para eso, yo les pregunto, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Muy bien, excelente. Encontramos la cantidad total contando los grupos de cinco en cinco, de dos en dos y de diez en diez. Por eso, muchas felicidades niños y niñas. Por hoy se despide su profesor Donaldo Cárcamo, recomendándoles que se cuiden, que tomen todas las medidas de bioseguridad, que se laven las manos frecuentemente con agua y jabón, usen mascarilla, sobre todo, no salgan de su casa. Cuídense, porque si se cuidan ustedes, cuidan a su familia y nos cuidamos todos. Hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!